bueno entonces vamos a tener tres segmentos en la noche de hoy el primer segmento es con carlos arturo vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio de de hacer una plantilla en powerpoint también les voy a mostrar lo que envió valentín molina que si quieren lo podemos hacer de primeras mientras carlos arturo prepara prepara lo que va a presentar y estamos esperando a mario post que se va a subir me dijo me subo tarde porque está en mantenimiento el tema de la luz y mario nos trae una charla tipo ted es decir una charla de 15 minutos con la información del máster de innovación medioambiental que estamos tomando algunos de los de los que pertenecemos a la comunidad allá del artesano gracias al apoyo de bowie bueno entonces les voy a compartir mi pantalla a por acá alguien está diciendo algo en el chat allá regreso dice listo les voy a compartir a ver qué de todo les comparto compartir les voy a mostrar entonces también el trelo perfecto listo entonces en el trelo de ella de la comunidad ya y el artesano he puesto en archivos compartidos amigos lo que nos ha enviado nuestro querido amigo valentín molina y juan carlos santos capa entonces juan carlos santos capa aquí nos manda un pdf acerca de diseñar para el mercado súper recomendado mejor yo todo lo que ellos enviaron está increíble y luego cómo compartir problemas complejos este lo subí yo alguien me lo facilitó de la comunidad ya allá y encuentra su por qué también escenarios futuros les recomiendo este también de la comunidad ya allá y me lo me lo compartieron este economía circular se los quiero más importante este lo compartió el doctor valentín molina y en el lanzamiento del libro hablamos de la economía circular entonces me compartió este que se llama economía circular y empleabilidad de los jóvenes en la comunidad de madrid este es un archivo para leer para entender probablemente diseñamos algunos ejercicios con base en este hay un formato que les quiero mostrar que se llama como es creative common eso significa que el este libro tiene derechos de autor y que en y que si vamos a utilizar un pedacito de lo que de lo que veamos en este libro en alguna parte tenemos que citar el libro y no lo podemos descontextualizar en ningún momento y tampoco podemos reproducir completamente el el la información que hay en el libro bueno entonces este es uno de los que nos compartió el doctor valentín mario bienvenido muchas gracias perdón por el atraso justamente ya se restableció hace unos minutitos ya la la energía eléctrica una disculpa perfecto genial estoy mostrando los libros que subió ya nuestro tablero trelo este que envió también el doctor valentín se llama salud y vida integral aporofobia pues este es un libro el rechazo al pobre una breve historia del capitalismo y el green new day al global están en español entonces como este como estos libros pesan un poco entonces lo que yo hice fue ponerlos en un archivo compartido y ustedes ahí lo van a encontrar los encuentran lo encuentran aquí lo tenemos en el pdf de los libros entonces ahí está el link para que todos tengamos acceso hay alguna pregunta sobre esto verónica buenas noches bienvenida hola buenas noches muchas gracias bueno entonces eso era lo que les quería compartir por ese lado en aras del tiempo entonces si les parece y para que Lisset esté en la exposición que va a hacer Mario porque el ejercicio que vamos a hacer con Carlos ya es un tema que de pronto Lisset ya lo maneja si les parece arrancamos con Mario Mario estás preparado? listo todo tuyo no pues muy bien muchas gracias quisiera compartir mi pantalla un momento voy a voy a en ello ¿alcanzan a ver mi pantalla? si buenísimo pues que les digo primero agradecido por por la oportunidad de poder compartir con con la gente de Playground es una forma diferente de de formarnos yo estoy muy contento de poder de haber sido tomado en cuenta yo la verdad siendo honesto considero que con esto dada la naturaleza de mis actividades hay muchas de las cosas que me duelen dentro de la actividad textil que lastiman el el medio ambiente y me he sentido muy identificado con los ejemplos que se han propuesto para los que estén dentro de justamente el el módulo recién pasado el módulo número uno tuvieron ejemplos bastante contextualizados a lo que implica el impacto ambiental justamente sobre los textiles en lo que implica unos pantalones para quienes no lo sepan en este máster que que es brindado por los amigos de 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 Learning by Healthy son bastante son unos crack son unos tipazos que conocen muchísimo el ambiente me metí a conocer un poco más de qué es lo que ellos hacen y me pareció como una propuesta diferente de aportar sin solamente criticar yo quiero comentar con bueno quiero comenzar con que este máster de innovación ambiental me abrió muchísimo la cabeza y me propuse a mí mismo hacer una reinterpretación no una copia de lo que ellos dijeron pero sí quiero poner sobre una diapositiva sencilla una presentación con diapositivas muy 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 sencilla con el contenido que ellos brindaron en la presentación anterior voy a vamos a ver voy aquí al ahí está esta presentación contiene fragmentos de del video que ellos trasladaron y me pareció genial para que en algún momento pues nos identifiquemos con lo que podría ser el contenido que ellos nos provean pero primero quiero decirles que desde Guatemala les envío un abrazo cálido sincero de mucho agradecimiento a Liz a Carlos y a todos los que estamos acá reunidos para que en alguna forma activemos nuestra conciencia para poder ayudar criticar obviamente y fiscalizar lo que estamos haciendo nosotros mismos y nuestro entorno hacerlo crecer soy Mario Poz y con ustedes les quiero comentar lo que escuché lo que interpreté y lo que asimilo brindado por Learning by Helping puse justamente al revés perdón hay algo que me llamó la atención que ellos especificaron desde un principio que son unos códigos en realidad no implica programación ni nada de eso son es un común decálogo sencillo que ellos tienen que me agradó y me encantó y que es hablar de todo de frente conciso elocuente tal cual es esto a veces le damos muchas vueltas a la idea que tenemos y a veces no la comentamos me agradó mucho la analogía que brindaban en la que decían que nos cohibimos muchísimo a la hora de tener la idea que posiblemente ayude a una solución que justamente ya se haya propuesto en algún momento pero pues alguien no tuvo la acción de haber dicho justamente lo que pensaba por pensar que alguien más inteligente lo haya propuesto o por pensar que nuestra idea es demasiado tonta y no lo querramos decir porque nos sentimos cohibidos algo que me encantó propuesto directamente fue decir que hablemos de todo de frente que no tengamos miedo justamente a esto en donde nosotros mismos demeritemos un poco lo que implica el error todos en algún momento tenemos ese miedo a pensar que tenemos preguntas tontas y en realidad no quiero mencionar que muchísimas de las preguntas son muy sencillas y en la sencillez radica la dificultad para poder abordarlas y la verdad es que muchos de los problemas que se van a estar tratando en este máster son sencillos son problemas tan sencillos como por qué hay basura por qué existen conflictos por qué el río está sucio son preguntas que en algún punto tienen una respuesta tan sencilla como es que la gente lo tira porque no tiene conciencia son preguntas tan grandes que luego tienen diversidad de respuestas y nosotros nos sentimos prohibidos porque pensamos que en algún punto es una pregunta tan tonta que no nos puede a nosotros forjar como un camino a una solución pero en realidad derivado de hablar de todo sin el miedo a considerarnos tontos por comentar algo que en algún momento pues no sabemos lo desconocemos y buscamos una solución nos encontramos en el camino para justamente hallarle una perspectiva pacífica a la solución hago un paréntesis sobre esto en donde justamente yo siempre he sido de los que levanto la mano para preguntar lo que desconozco y hubo un amigo que se rió y me dijo jajaja que tonto y le dije no sé enseñame y explícame y él también dijo yo no sé así que todos quedamos con la idea de que no hay preguntas tontas solamente en algún momento quedamos como tontos por no preguntar esa es como una acotación en poco en algún momento queremos hacer demasiado y nuestro proyecto implica mucho por hacer así que a la larga tenemos que delimitarnos en una única en un único campo de acción y sobre ese campo de acción echar toda nuestra energía todo nuestro entusiasmo para poder trabajar y proyectarnos hacia el cambio que queremos también hay algo que me encanta muchísimo yo yo profeso esto justamente dejar el ego atrás y ellos lo expusieron de una forma muy empática obviamente nuestro proyecto todos estamos enamorados de nuestro proyecto y queremos darlo a conocer como una forma de transmitir nuestra idea y en algún punto nuestra idea puede ser mejorada a través del feedback positivo que nos puedan dar la perspectiva de poder aprender y poder ser empáticos a la hora de compartir nuestras ideas nuestros conocimientos pero sin el ego el ego siempre es una cuestión muy compleja muy fuerte de tratar cosa que no voy a tratar en este momento pero todos podemos hacer el ejercicio de introspección en donde nuestro ego nos ayude a crecer y para poder estar comprometidos en realidad hay muchísimo que hablar sobre esto voy a compartir esta presentación así de sencilla en el chat de whatsapp lo voy a compartir sobre todo para poder llegar a un consenso de la satisfacción que creemos vamos a ver hay algo sencillo que sucede de pensar que tenemos preguntas tontas en realidad nosotros nos ponemos el primer límite al presuponer que no vamos a hacer ninguna acción que realmente impacte y me encantó muchísimo ver la analogía de que un cambio sencillo provoca muchísimos cambios en una sociedad que está expectante de lo que podamos hacer pero no todos son problemas un problema no precisamente es un fallo es algo que nosotros queremos dedicarle y que implica muchísimo en nuestra energía en el cual vamos a querer disfrutar bueno no lo vamos a querer hacer de manera directa usualmente nos olvidamos de este punto pero si nos olvidamos de disfrutar el camino en algún momento vamos a querer dejarlo y problemas siempre van a haber así que disfrutar siempre es algo importantísimo y el poder de la simpleza me encanta porque menos en algún punto es más para poder decir con toda la franqueza quitarnos todo el ego con toda la simpleza decir no comprendo quiero hacer y estoy dispuesto a hacerlo con todo mi compromiso a empatizar a un problema con toda la naturalidad después de haber descubierto cuál es el problema al que queremos llegar muy bien aprender y enseñar justamente esto que estamos haciendo es algo que me encanta poder compartir poco de lo que desconocimos la mayoría de veces pasamos por academias por universidades y en algún momento nos olvidamos de compartir es más el contenido que yo recibí en mi primer semestre de universidad ya no lo recuerdo lastimosamente pero estoy seguro que si lo hubiera compartido probablemente más de algo yo recordara pero lo poco que he ido compartiendo de tanto compartirlo vuelvo a reaprender vuelvo a reconocer que no me sé todo me encuentro con situaciones y algo que dice la universidad de San Carlos de aquí de Guatemala es ir y enseñar a todo entonces aquí estamos aprendiendo y compartiéndolo con todos y sobre todo van a haber muchos problemas pero los logros siempre los vamos a tener que celebrar porque problemas nunca van a dejar de haber esto es algo que ellos mencionaban con amor todo y siempre sobre todo porque queremos nuestro entorno y lo vamos a querer transformar en algo bello y bonito vamos a la parte de la metodología voy a perdón no sé cuánto tiempo dispone pero parte de esta metodología me gustó muchísimo este es un mapa así a grandes rasgos de lo que se va a estar tratando no se ahondó demasiado en cuestiones metodológicas ni en cuestiones específicas de cómo aplicarla pues más como como una experiencia demostrativa de lo que hay y de lo que vamos a llegar a ser y cómo podemos conocer mejor el problema en el que estamos a través del proceso de la exploración bueno aquí tenemos parte del proceso que tenemos aquí se propuso a través de la exploración conocer realmente este es el objetivo trabajar con el partner social el programa el problema que él tiene realmente que ese puede ser algún líder con el que podemos ayudarnos apoyarnos puede ser alguna institución que quiera transformar justamente un problema que no no precisamente es viva de de problemas ecológicos sino puede ser un problema social sociopolítico sociocultural todo tipo de problemas a través de esta metodología puede subsanarse pues muy bien me agrada muchísimo saber que aquí no está tan alejado el detalle de lo que implica un mapa de empatía yo sé que hay mucho que ya se ha platicado no voy a ahondar demasiado en esto sobre todo porque quiero ser respetuoso del tiempo acá en esta ocasión pero me encantó ver cómo se habló de dos formas de lo que implican los niveles de empatía para conocer la problemática ya en otro momento vamos a ir platicando de enteramente cómo realizar el ejercicio de los niveles de empatía pero el ejercicio más cercano es por ejemplo conocer de alguien que no tenga energía eléctrica como hace un momento me tocaba a mí ¿qué es lo que sucede? pues algo alguien con un nivel de empatía bajo pues podría decir simplemente sé que no tiene energía eléctrica y qué tristeza y ya lo más que puedo hacer es regalarle una vela para que no esté a oscura pero no me interesa transformarle y conocer qué es lo que tiene un nivel de empatía medio pues es ya involucrarme un poco más conocer por qué es que no tiene si no hay alumbrado no hay postes o algo y algo un poquito con una empatía más alta es involucrarme llevar a la empresa eléctrica para que tengan conexiones de casa en casa y que todo sea justo esos son como los niveles hay ejercicios muy puntuales que abordan un poquito también me dediqué a buscar me gustó muchísimo porque siento que en parte he trabajado de diferente forma con los grupos con quienes he trabajado con los artesanos con quien he llegado a trabajar pero el ejercicio del mapa de empatía fue con el que más se abordó y me gustó muchísimo directamente porque se propone conocer qué piensa qué se siente a partir de los actores voy a llegar a eso adelante que ve directamente cuál es el entorno de los actores a través del con respecto al problema también qué dice y qué hace al respecto esto en función de la actitud que tiene hay gente que por ejemplo está acostumbrada a vivir en un entorno en donde no hay salud qué sé yo salud derivada del entorno en el que están y la gente le da igual pero porque se evalúa se conoce se escucha a través de no sólo un resultado que no interese sino que aquí se propone a través del ejercicio mapa de empatía conocer un poco más a profundidad pero a los actores no voy a entrar en demasiada profundidad sobre el mapa de empatía porque nos tardaríamos muchísimo el ejercicio del mapa de empatía y yo me dediqué a hacerlo con justamente el problema de los tintes textiles que son tintes azóicos que provocan muchísimo daño aunque no lo quiera conocer hacen unas maravillas en el producto final en el textil hacen unas cosas bellísimas pero lastiman muchísimo porque muchos de esos tintes van a drenajes van a riachuelos y me duele muchísimo ver que la gente no pone ese esfuerzo entonces hubo un ejercicio con links en donde se proponía conocer realmente quiénes eran los que trabajaban con ese tipo de recurso que hacían cómo lo trataban a quiénes les interesaba a quiénes no cuáles eran los recursos con los que podían llegar a hacer alguna solución y con muchísimo gusto podemos hacer ese ejercicio en otra ocasión algo que me gustó muchísimo también es el storytelling creo que también ya se ha hablado al respecto de esto que es el es cortar básicamente el proceso de la generación de un problema y nos ponemos a pensar en cada uno de nuestros problemas cómo lo evaluamos no como un fallo sino como una razón para trabajar nos sorprenderíamos cuando nos encontramos con cuestiones que involucran cuando involucran en específicos situaciones que bien contadas nos ayudan a encontrar a posibles solucionadores de este problema no para que ellos nos hagan el trabajo perdón no para que ellos nos hagan el trabajo sino para que en función de cómo contemos el problema a través de una divulgación de nuestro involucramiento en este tipo de situaciones en cómo nos afecta en cómo nosotros proponemos soluciones podemos llegar a una generación de soluciones me encantó esta parte también es un ejercicio muy muy bueno que en algún momento nos recuerda a cómo hacer un pitch pero orientado a algo mucho más grande enfocar una solución no a vender algo también los actores justamente el detalle más puntual es conocer qué es lo que hacen qué es lo que dicen los involucrados por ejemplo en el ejercicio más sencillo de los textiles hablamos de que los stakeholders o actores son todos los personajes que se involucran en determinada situación esta situación puede ser desde el que vende la tinta el que lo fabrica el que lo transporta el que lo compra el que lo usa y el que lo riega drenajes a las familias que llegan a las familias que se ven involucradas porque esas aguas cargan malos olores todos esos actores en algún momento podemos investigar qué situaciones tienen qué problemas para proponer un problema para proponer una solución me gustó muchísimo haber encontrado algo tan sencillo como es el método GEMBA esta herramienta es muy poderosa es de hacer el ejercicio con cada uno de nosotros y con muchísimo gusto yo me puedo puedo proponer algún taller para justamente hacer esto me encantó hacer esto para mí es ir directamente a conocer el problema de primera mano a través de lo que sucede en la comunidad y esta comunidad puede ser ir ver llegar al río que está contaminado ir llegar al sitio donde por ejemplo un taller de confección esté fallando ir llegar a ver talleres que están pues parados por ejemplo un taller de carpintería conocer por qué es que no están trabajando porque es que hay algún paro porque es que no hay abastecimiento ir y conocer pero involucrarnos directamente con la aparente raíz del problema este método es un método japonés que es bastante fuerte para lo que implica la solución pero hay algo muy muy complicado con esto que estas situaciones implican mucho tiempo y mucho recurso eso es algo que en algún momento no podemos disponer de bien lastimosamente nuestros recursos son limitados nuestro tiempo no podemos dedicarlos como activistas que quisiéramos llegar a ser pero la solución no la única por supuesto pero una de las que se proponía dentro de este máster es llegar a la interacción con nuestro partner social ¿qué implica nuestro partner social? pues implica que estemos en contacto con la gente que realmente está haciendo algo involucrarnos y si nos empatiza la situación que ellos están realizando o sea si nos agrada no, no es tanto como lo que nos agrade es más como que si vemos que nuestros valores se alinean a los que ellos están utilizando para poder solucionar este problema pues brindar nuestro acompañamiento esto es a lo que llevamos nosotros ya vemos como lo que podría ser un líder comunitario una ONG una organización de gobierno pues involucrarnos conocer pero a través del método que va a seguir brindándose a través de estrategias más puntuales vamos a llegar a poder brindar una solución perdón si en este momento algo divagó un poquito y perdón si es mucho contenido para muy poco tiempo pero esto es parte de lo que hemos ido obteniendo en el primer módulo se va a ir hablando muchísimo más en específico de este proceso que implica conocer ya directamente el proceso de lo que se va trabajando con líderes cómo hacer propuestas a través de los testigos porque no podemos involucrarnos a una solución que posiblemente no funcione pero me encantó muchísimo haber compartido un poco de lo que se platicó en esta en esta primera sesión yo estoy agradecido de poder pues me siento muy honrado de poder compartir con ustedes esto en donde todos aprendemos y yo al primero de poder compartir esto con ustedes muchas gracias mi querida Liz Arturo un abrazo a cada uno muy agradecido de poderles brindar este poco de conocimiento y por permitirme involucrarme en este en este en esta maestría este máster de innovación ambiental hasta aquí Mario gracias Mario genial yo quiero saber si hay preguntas hay algo en el chat tenemos preguntas nos vamos a ir a salas tres minuticos para charlar sobre lo que Mario nos expuso y traemos algo para compartir si les parece Liz muchas gracias a Mario muy interesante su aporte bien entonces nos vamos a ir a sección de grupos nos vamos a ir de a dos somos seis entonces somos doce entonces seis salas nos vamos cuatro minuticos porfa y vamos a charlar un poquito sobre lo que nos contó Mario a ver qué nos resonó y qué queremos de pronto ampliar y gracias y ya nos volvemos a ver un poquito estamos hablando y estamos hablando de lo que se ha Gracias.